Y nada, para mí es un gran honor poder charlar con él esta noche, poder charlar con todos ustedes, que nos manden sus preguntas, y nada, vamos a ver a ver si está acá conectado, por favor, fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso, vamos, espera, ustedes saben que los vivos y yo estamos dándonos de a poco, a ver, ¿Cómo iban haciendo esto? Pero bueno. A ver. Creo que, o sea, está esperando el residente a ver si contesta la llamada, pero no sé si es que no tendrá muy buena señal en su casa, o... No sé. A ver.